La ley de ingresos del municipio de Delicias para el ejercicio fiscal 2019 con un ingreso total estimado de 535 millones 940 mil 702 pesos con 76 centavos. Se abre el sistema electrónico de votación en lo general quienes estén por la afirmativa municipio de Delicias, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra la votación. Cuando la presidencia que se obtuvieron 27 votos a favor incluido en el diputado René Frías, la diputada Ana Estrada y el diputado Jesús Valenciano.